Este 26 de diciembre, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, llegó al sitio donde ocurría la demolición de viviendas en la Comunidad Nuevo Israel, en San Salvador, las cuales fueron dañadas por las últimas tormentas registradas en El Salvador. Allí, al ministro se le cuestionó sobre las denuncias hechas por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho en El Salvador, FESPAD, donde personas albergadas alegan que el gobierno no las ha beneficiado con la entrega de viviendas, a pesar de ser parte de las familias afectadas. Ante esto, el ministro respondió de la siguiente manera. Bueno, nosotros hemos estado atendiendo a todas las familias que de alguna manera han sufrido debido a los eventos naturales, principalmente la tormenta de Amanda y Cristóbal. Teníamos, según registrar el Ministerio de Vivienda, ciertas familias que habían sido albergadas en el INTI en la escuela, que muchas de ellas no eran de la Comunidad Nuevo Israel y tampoco eran de Nejapa. Sí se les va a dar a todas las familias una solución habitacional. Las viviendas ubicadas en Ciudad Marsella, sobre el kilómetro 32 y medio de la carretera a San Juan Opico, fueron donadas a todas las familias de la Comunidad Nuevo Israel y otras en Nejapa, afectadas por las últimas lluvias, según informó en un primer momento el Ejecutivo. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, informó que se demolieron al menos 38 viviendas de mayor riesgo en la Comunidad Nuevo Israel y, de acuerdo con el ministro Rodríguez, se realizan obras de mitigación en toda la zona del Talud. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.